ay olis chiquis que tal están espero que estén bien hay que sueño tengo gis gis el día de hoy vamos a viajar o sea en caravana la verdad me parece muy chulo ya que marta ya terminó las clases y ya tiene vacaciones así que ella le haría ilusionir vamos a ir a lavarnos los dientes y peinarnos que tenemos que ir rápido ah 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 Marta, cariño, levántate Que es hora de despertar Ay, perdón, mamita Ay, qué sueño tengo Hola, mami Buenos días, mijita Hoy es un día muy caluroso y especial El día de hoy vamos a ir desde, puede decir, de viaje en autocaravana Para dar una vuelta por toda la ciudad Sí, mami, qué bien, yo siempre Quise ir en autocaravana Ya que puedes dormir ahí dentro del coche de caravana Sí, mami, qué emoción Sí, hija También compré una nueva casa Mucho más grande Ya que esta está algo pequeña, gis, gis Pero bueno, hay que ir A prepararnos para irnos en autocaravana Sí, mami, qué emoción Tengo muchas ganas de ir Qué nervios tengo Quiero que mi monito también venga ¿La aventura? Claro que sí, cariño Vendrá con nosotras Venga, vamos a bañarte para prepararnos, venga ¡Suscríbete! 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 Venga, mami, que ya terminé de bañarme, vamos Aquí ya, tengo muchas ganas Venga, vamos a vestirnos bien Que ya tú ya te sabes vestir, Marta Perfecto, ven, vamos, Marta Vamos a desayunar Vale, mamita Mami, mira, ahí está la caravana Ay, hija, sí es verdad Es esa la caravana Que ayer les llamé para que ya la pueda alquilar Y luego la devolveré Y ya esta venga ves a jugar con el monito Mientras yo voy a hacer el desayuno Como siempre unos panqueques Ya que ayer comimos cereal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Perfecto, voy a poner y guardar la maleta aquí. Comencemos. ¡Suscríbete. 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 Mamita. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.